Si te ríes, pierdes, y si pierdes, pues has perdido Pero el objetivo clave de aquí es reírse Así que da igual si perdéis, porque si perdéis Realmente habéis ganado Joder, vaya manera de empezar el vídeo, acabo de reventar 70 cabezas. Chicos, ya sabéis, si os gusta Este tipo de vídeo, super like al vídeo Suscribíos al canal, porque cada vez somos más Abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales Y vamos a ver unos buenos mimazos ¡Empezamos! Mi hermana se ha comprado Una peluca, creo que es. Sí, sí, una peluca Hola chicos, soy Corbin Blue Hola chicos, soy Corbin Blue Y estás viendo Disney Channel Hostia, ni se mueve Claro, cómo se va a mover con todo eso encima Tío, pobre animal Madre mía, mi padre, no quiero un perro Mi padre y el perro Super amigos Ahora, eso suele pasar Hostias Me olvidé de apagar el micrófono cuando me fui Voy a dormir En serio se escucha así, chaval Flipas, tío Al igual alguien puede dormir ahí, eh Compramos carros y camionetas viejas para desarmar Hostia, pobre perro, tú A tomar por culo la partida de ajedrez Ale Chocas a los cinco Pobrecito ¿De dónde eres? Soy de Japón ¿Estás de Japón? Sí, vamos a ver Sí, soy de un actual Estable de conocerte Bienvenido Yo soy de Estados Unidos Oh, Estados Unidos Estados Unidos ¿América? ¿América? Sí, América Hostia 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 Hostia, el país de las hamburguesas Hostia, Pelé Que te pilla Dios Qué mal rollo, chaval What the fuck Los jerseys Los demonios de Nova Jersey Han utilizado dibujos de niños Para la intro de los jugadores Hostia, está de puta madre Qué guapo, eh Una idea cojonuda, sí señor Hostia Vaya cara le han puesto Estás comiendo Oye, ¿me ha picado la salsa? Patatas en una casa mexicana Me ha picado la salsa Pica que flipas la salsa, chaval Oh, no Wow Lol, chaval Hostia Hostia Vamos, la publicidad de toda la vida Parece que se haya muerto alguien, ¿no? Con las flores y esas ahí Hostia, chaval No veas si le han mandado ya Uy Están papelando todo el suelo con eso, tú Madre mía, tío No le han mandado casi Dios Hostia Hola, 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 hola Qué guapo esto, eh Para pasarse todo el día Haciendo un poco el tonto Hostia, chaval Hostia Hostia, se acabó la fiesta Eh, le han robado Cómo se van pasando la cartera los tíos, eh Esto es increíble, chicos Lo va a pillar, lo va a pillar Oh Nadie se lo esperaba Este desenlace en el vídeo, eh Hostia, el gato, chaval Cómo se está poniendo Madre mía Hostia, lo de los móviles Qué bueno, tío Les dice de hola Hostia, mira atrás mía por donde va Hostia, chaval Pero qué pedazo de rama que trae el tío Pero qué co... My heart I love the heart Wow Qué bueno el Mario Hostia Tomar por culo Toda la etiqueta Choca esos cinco Hostia Cuidado, eh Cuidado Olo, lo, 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 lo Qué hace, qué... Qué hace este hombre, tío Está bailando ahí en el palo Ale, se la ligaba al final, eh Está saltando a la cuerda sin cuerda Increíble, este hombre es un puto amo, eh Hostias Patatas clásicas Eh... Porque parece que haya... No hay nada Habrá una Una patata, chaval Se ha comprado una patata Uy, 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 uy Uy Tenía ganas de jugar al pequeñito Lo ha matado Lo ha matado de una Muérdete el labio Y mirarte desde la... Súper sexy, eh Sí, sí, cómprate... Hostias Qué haces ahí dentro, tío Qué haces ahí dentro, tío El lag no es tan malo, hermano El lag Hostias Menudo lag, chaval Esos lag y lo demás son tonterías, eh, tío Flipas Madre mía, chaval No sé ni cómo ha entrado la partida Hostias Se va a dar una hostia que flipas el pobre Oh Oh, lo has quedado sin chicle Un perro también quiere Los guardias romanos viendo que Jesús vuelve a la vida A ver, a ver Hola, tío Volviendo con un mapache, tío Tío, ¿no ve la comida o qué? ¿Cuál es la cosa más random que ha hecho tu perro? ¿Cuál es la cosa más random que ha hecho tu perro? Didgeridoo No les gusta el palo ese, no les gusta Dios No lleva pelo encima, chaval Tío, tío Tirándose por el tobogán natural Hola Qué bonito Cómo se está súper quieto con la flor en la cabeza Hostia, tío Uy, el gatito Toma, toma, toma Toma Cómo le gusta Cómo le gusta Cómo le gusta Hostias Hostia, qué pequeño, tío Parece una vaquita pequeña Qué bonito, eh Flipas Uy, 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 uy ¿Qué le pasa a este? Pom, 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 pom Mandando con un flow Que flipas, eh Eso sí, creo que se levantó de la siesta Hostias Hostias estos dos, tío I got my thing, though Still full Buah Flipa, eh Flipa Yo tengo que probar eso, tío Hostia Hostia, la gallina se va a matar, eh ¿Se va a dar una hostia? Y le ponen el efecto ese Eres estúpido Uy Hola, amigo ¿Qué tal? Qué bonito, eh Mira, estoy con un sombrero Qué cojones, tío Vaya susto, basura, tío Hostia Ulo ¿Qué es eso? Open the door Or I'm gonna throw rocks through your windows, you dumb whore Joder, chaval Qué bonito Uy, 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 cuidado Que te caes Prueba de que KSI es listo A ver Es una foto Brutal vídeo, sí, señor Yo me he reído que flipas Entonces he perdido Pero como os he dicho al principio Si me río, estoy alegre Entonces he ganado O sea, que a la larga siempre sales ganando Like Si tú también te has reído Y ya has ganado Has pasado un buen rato Y te has divertido Abajo de todas mis redes sociales No te olvides también de suscribirte Me podéis encontrar en Twitch Jugando a un montón de juegos No os lo perdáis Enlace en la descripción Besito Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau